La vez pasada te enseñé este lugar que se llama Europa Passage Mira, hoy día estamos sábado y ahora sí que está full y este lugar del fútbol ya está ocupado con la gente y acá le llaman Public View y ahí hay una pequeña pantalla y la gente está viendo el partido de Suiza con Polonia que parece que ahorita acaba de meter un gol porque escuché que todo el mundo gritaba pero bueno, tuve que entrar acá porque la lluvia sigue así que acá estoy protegida La Eurocopa 2016 Fíjense